¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Apasionados por el Deporte de la Cámara Chirona de la Construcción de Mundos Socios. Y como bien saben, estamos hablando con diferentes socios que participan en las actividades deportivas y me encuentro con Fernando Jabalquinto, que hace de todo. Su deporte de cabecera es el golf, trekking, yoga, ciclismo en ruta y más. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Grace. Un gusto estar aquí en la Cámara y colaborar con Mundos Socios en lo que se pueda. Muchas gracias a ti por venir. Bueno, el golf. Quiero partir desde ahí porque es la disciplina cabecera. Sabemos que practicaste tenis durante tu etapa escolar. Pero ¿cómo llegaste al golf? Al golf dije que por la siguiente circunstancia, mi señora cumplía 30 años y era el minuto de que podía hacer uso de una franquicia, de entrar al sport francés del cual somos socios con algunas ventajas de cuotas de incorporación, etc. Entonces entramos al club, ya teníamos tres niños, tres hombres y dije yo, bueno, si entro porque el golf es muy difícil el deporte. Es un deporte de precisión. Es muy de precisión y es muy personal. No hay a quien echarle la culpa, no es como en el tenis en que uno viene una pelota y tiene un milisegundo para contestarla. Aquí uno se para frente a la pelota, nadie te dice que son 15, 12 segundos, 13, tiene para pensar cómo lo va a hacer. Entonces piensas todo y no te resulta lo que piensas. Entonces eso es frustrante. Pero ¿cuántos años ya llevas en el golf? En el golf de 34 años yo llevo jugando golf. Y termina siendo un desafío constante, no digo como desafío personal, tú lo decías, uno en los deportes nunca deja de aprender, pero cuando se trata de una disciplina en solitario, de repente es más difícil. Es más difícil, es más difícil y el ideal es aprenderlo de niños chicos para jugarlo y hacerlo como cualquier deporte, medio inconsciente, no pensarlo mucho. Es como si uno aprende a bailar y piensa cómo va a bailar, nunca le sale fluida la cosa. Entonces en el golf tiene algo de eso, hay que tener una soltura, una fluidez, una coordinación y eso cuesta. Me acompañaron primero mis tres hijos, todos jugaron, el mayor que pasó conmigo, jugó y juega muy bien y ha representado a Chile, ha ganado campeonatos fuera de Chile, en Chile, es un golfista hasta el día de hoy, juega todos los campeonatos. Porque son tres hijos. Sí, sí, son hombres. ¿Es el mismo que te instruyó para hacer yoga? No, 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 ese es el menor. Ya, eso lo vamos a hablar después, fue un amor de nombre, los tres, ¿cómo se llama? Andrés, Andrés, Pablo y Fernando, el más chico. Ya, ¿el del golf? El del golf es Andrés. Andrés. Él es el que compite y aprendió junto conmigo y aprendió realmente. Ah, y tanto así que se puso a competir. Claro, en el golf se juegan muchos campeonatos tradicionales, por ejemplo, hay un campeonato que es la Copa Padre e Hijo. Se juegan todos los clubes y después se juegan unas finales. Y se juega el papá con el hijo en distintas categorías. Entonces, los primeros campeonatos que yo gané fueron con la Copa Padre e Hijo. No por mérito mío, sino que por mérito de él. Y después, a medida que fueron creciendo, todos jugaron. A uno le gustó más que a otro, ninguno como Andrés. Y en la medida que mi señora ya estuvo más libre de los niños, también se incorporó. Y hoy día juega demasiado. Mucho, mucho juega. Hoy día, por ejemplo, anda en Buenos Aires que hay un campeonato que se llama la Sech, que son las damas, señor. Claro. Están jugando en Buenos Aires de toda Sudamérica. Qué interesante cómo un deporte agarra a una familia. Sí. Y eso también tiene que ver mucho con cómo se hace equipo. De repente hablábamos, bueno, del golf, que es algo que practicas a nivel personal y familiar. Pero, por ejemplo, aquí en las salidas hablábamos en el capítulo anterior de los paseos en bicicleta. Cuéntanos un poco de tu experiencia. ¿Cuál fue el primero? ¿Cómo se han ido perfeccionando? Ya, a ver, de la bicicleta. Yo partí hace como, después, hace como 10 años, empecé a hacer trekking con el hijo menor, con Fernando. Y él me entusiasmó que anduviera en mi bicicleta para mejorar el estado físico, para mejorar mi estado físico. Porque cuando uno va al cerro, si es que son muy distintos los estados físicos, es una lata, porque hay que estar esperando, esperando todo el rato. Claro. Estuvimos en Corralco, pedaleando con Guillí, etc. Y yo me perdí la ida a La Serena, que no pude por otro, por motivos de, no me acuerdo, que sería de los, pero me los perdí, realmente mucho. Pero de estos viajes, de estas salidas, ¿qué es lo mejor? Si pudieras enumerar como, porque aquí también queremos que se vayan sumando más socios y más socias a los diferentes paseos y actividades que hacen ustedes. Cuéntanos un poco cómo se da la dinámica de grupo. Tú ya me comentabas que ya se van conociendo. Sí. Mira, la dinámica de grupo es muy buena porque no es competitiva. Y esto, en el trekking que hicimos, también pasa lo mismo. Si hay grupos que andan más en bicicleta o tienen mejor estado físico, se adelantan y llegan primero. No es una competencia de quién va a hacer más kilómetros o quién se va a demorar menos en subir el cerro. Entonces se hacen grupos y no es competitivo. Entonces, no, la gente que se integra por primera vez no tiene por qué pensar que hay que saber mucho, ni hay que necesitar mucho equipo, etc. Uno sube o pedalea en la medida de lo que son sus capacidades. Después si tiene inquietud y dice que yo quiero mejorar, bueno, se preocupará de hacer más gimnasia, de salir más seguido, de mejorar el estado físico, de tener más técnicas. Pero aquí es un grupo de amigos que salen y se da durante, salíamos a las 10 de la mañana y volvíamos a las 4, 5. Entonces, al rato, no solo es pedaleo, también se conversa, se va haciendo paradas y después, además, la cámara nos invita a cuerpo rey. Así que, en buen hotel, con masaje, con un tipo de regalías. Tienen buena recuperación. No se pasa a hambre, no se pasa a sed. Así que, bien, lo más que puede pasar a uno es que es pegarse un porrazo muy feo nomás. Pero, Fernando, en ese sentido se van, porque me contabas que también tienen un grupo de WhatsApp, se van como aconsejando, se van siguiendo. Oye, ¿qué llevas tú? Como también haciendo esa camaradería previo también a los viajes. Claro, claro. Cuando viene, cuando va a partir el viaje, nos anuncia, nos inscribimos todos, empiezan las preguntas, bueno, ¿y qué llevo? ¿y qué vamos a hacer? ¿y será mejor este tipo de, los que son más expertos? ¿qué tipo de piñón llevo? u otro aditamento más especial. Y así, ¿qué ropa, etcétera? Ajá. Y después, como el grupo que ha armado, va contando, va subiendo fotos de que, no, ah, yo fui la semana pasada estudiante al lado, el de Arica hizo otra actividad, Los Ángeles, que hay otro grupo potente, también nos va contando. Entonces, uno va sabiendo lo que pasa, no es que nos juntemos después, una vez al año y no sepa por nada de ello. Ya, perfecto. Tienen como un seguimiento de mí. Sí, hay alguna dinámica. Qué bueno, Fernando. Oye, también me comentaron que eres apasionado por la naturaleza. Lo mencionaste en un par de ocasiones, sobre todo en estos pasos que hacen en bici, en mountain bike, pero también la flora, la fauna te interesa, los cantos de aves. ¿Hacés avistamiento de aves también? No, avistamiento. Lo que pasa es que yo empecé a hacer trekking con Miguel Fernando y fuimos progresando en el trekking. Entonces, uno empieza, subamos este cerrito, subamos el otro, subamos el otro y el otro, y así vas, te vas metiendo. Entonces, cuando uno va al cerro y va generalmente a un cerro que te desafía un poco más, es todo el día casi. Entonces, tienes tiempo de mirar, de olores, de ver la naturaleza. Entonces, uno va y dice, bueno, ¿cómo se llaman estos árboles? ¿De qué tipo es este bosque, es perófilo, es un raulí, un atrofagu de tal zona, etcétera? Entonces, vas aprendiendo, de a poco vas aprendiendo, te juntas con otras personas, conversas, y esa otra persona te dice, te enseña a ti, uno lo enseña a otro. Entonces, eso se produce de interesarte, porque no vas a ir solo a caminar, y cuando vas caminando el cerro vas mirando para abajo para no caerte, vas mirando donde ponen los pies. Entonces, te da la posibilidad de enriquecerte también, de cómo se llaman todos los cerros. Al principio uno está frente a Santiago y mira la cordillera y no sabe cómo se llaman los cerros. Después yo miro y te digo cómo se llaman todos los cerros, ¿te fijas? Entonces, también aprendes eso. Porque hay mucho tiempo. Sí, bueno, es cierto que cuando uno hace trekking, de repente dos, tres horas, pero si uno quiere ir a su ritmo, también es interesante, porque a veces no se queda con preguntas en la mente. Uy, ¿cuál será ese árbol? ¿Cuál será esa flor? Claro. Pero son pensamientos que se dan precisamente, y es interesante, porque creo que, de repente, el trekking es de los pocos actividades y deportes que también nos van conectando bien con nuestro entorno. Ahora, el trekking tiene esa cosa, primero, es re fácil hacerlo, es barato. Bueno, zapatos sí. Hay que tener una zapatilla buena, pero con eso partes y puedes hacer muchas cosas con eso. Si después te va gustando y se te va muriendo más ambicioso de subir más altura. Tenemos en Santiago una cosa que se llama Parque Cordillera, que va desde Loa Barnechea hasta la Florida. Y es que son los diferentes accesos a la cordillera en toda esa zona. Y en ese cerro, ese es el parque natural como para ir a verlo. Si vives cerca en Melitilla, anda a la cordillera de la costa. Sí. Y después vas tomando vuelo. Eso es lo que me pasó a mí. Yo después me entusiasmamos y me dijo, me dijo, subamos más en altura. Ya, nos propusimos y fuimos al plomo, que es el primer desafío como de los que están cerca de Santiago, es el cerro, el glacial más alto que hay acá. Subimos el plomo, subimos la paloma, que son otros glaciares. Sí, sí. Y eso es fácil porque hay cerros en que tú tienes que, si no, acceso difícil, caminar mucho para llegar a subir. Aquí se llega fácil en vehículos, hay caminos. Y con ese cerro, ahí le puse como foto porque no pude llegar arriba, pese a que estuvimos 15 días en la cordillera, climatándonos y subiendo otros cerros para estar en buen estado físico. Pero ese me la ganó, ese llegué a los 6.500 metros y ahí no pude caminar más. No, pero es que además uno puede subir, pero después toca bajar. Toca bajar. Toca bajar. Bueno, todos los recorridos hay que volver. Hay que bajar sin tropezarse mucho. Sí, y bueno. Y te afecta la altura y te falta el oxígeno, entonces son otras cosas. Pero para hacer trekking está lleno, está lleno. Se puede hacer con la familia, es entretenido. No, es entretenido, como tú decías, siempre unas buenas zapatillas que se puedan adherir también a los diferentes terrenos. Yo creo que eso es lo principal porque de repente te pasa que uno va al cerro y ve personas con zapatillas normales de entrenamiento. Y claro, se van resbalando y es difícil, pero realmente todo se le viene si hay una buena zapatilla que tenga, digamos, un antiaerente. Sí, que tenga, que no dé, que no dé licencia. Pero en el cerro, en el trekking, al igual que en la bicicleta, hay una máxima que dicen, los ciclistas y los trequeros están los que se cayeron y los que se van a caer. Al final uno siempre se va a caer, siempre, siempre se va a tener algún porrazo por ahí o varios. ¿Cómo te ha servido eso también el deporte para llevarlo al área laboral? Veo que te gustan los desafíos, lo que tú dices ahora también, están los que se cayeron y los que se van a caer. ¿Cómo lo puedes compaginar también con lo que haces en el trabajo y como tu actitud frente también a los desafíos laborales? Bueno, para las cosas del trabajo, una de las principales y para la vida hay que ser disciplinado. Hay un dicho que dice que el 99% es transpiración, el otro, el uno es la inspiración. Entonces eso se aplica en el trabajo y se aplica en el deporte. Hay que tener contancia y tener tenacidad para que las cosas te resulten. Y no darte por vencido si algo no te resultó, intentarlo de nuevo. Los que suben cerro dicen muchas veces, bueno, no me resultó, reboté en la palabra, reboté, no alcancé a llegar arriba. Pero no importa, el cerro va a estar ahí en el otro mes, en el otro año y yo podré volver e intentarlo. Entonces en la vida hay que hacer lo mismo, no darse por vencido. O sea, si me fue mal una vez, bueno, podré ver cómo lo hago otra vez, cómo lo hago la siguiente vez. Qué importante es eso y también diferentes ritmos, ¿no? Ya se nos está terminando el tiempo, pero quiero saber tu relación con el yoga, al igual que gran parte de tus actividades lo practicaste y lo practicas con alguno de tus hijos. Él te indujo, ¿cómo también te ha ayudado el yoga? El yoga partí con mi hijo y después él, como más joven, tiene otras preocupaciones, otras cosas y lo dejó yo seguir. Porque a mí me gustó el yoga, que tiene la gracia de que es la parte física, pero tiene la parte filosófica. Entonces no es solamente ese gimnasio. Y eso es lo que me gustó y fui estudiándolo y viéndolo cómo se hacía y que al final del yoga, en la última etapa, si uno quiere dominarlo, es ir a la meditación. Entonces ese recorrido me gusta y me gusta porque uno hace gimnasia y hace gimnasia, elongaciones y para poder hacer un yoga bien hay que estar delgado. No hay que tener guata porque si no, no se puede hablar. Claro, el sábado ahora cuesta un poco. No hay que tener abdominales buenos para poder hacer ejercicio. Entonces te tienes que además preocuparte de hacer un poco de preparación para poder hacer yoga bien. El yoga tiene una gracia, aparte de la que te digo, de que tiene estas cosas filosóficas, es que no necesitas nada para practicarlo. Se practica pata pelada. Así que con un mat, estés listo. No puede uno decir que no es que no tengo plata, puede ser que la bicicleta ya sea más cara y hay cosas, pero el yoga no. El yoga es a pie pelado. Con una polera y un pantalón cualquiera. Estamos y trabajo también de elongación y la disciplina que tú decías también. Fernando, muchas gracias por esta conversación, por acompañarnos en este segundo capítulo de Apasionados por el Deporte de Mundo Socios. Ustedes también pueden participar de todas las actividades que hace Mundo Socios de la Cámara China de la Construcción. Y bueno, Fernando, ¿próxima actividad tuya ya está agendada o no? Próxima salida. ¿Qué toca? ¿Qué toca próximamente? ¿Trekking? ¿Bici? Yo el juego voy a ir al salto de la Poquinto. Perfecto. Y aquí, con Mundo Socios, tengo entendido que en octubre se va a hacer un trekking familiar, en el cual, si es trekking familiar, voy a ver si entusiasmo a un par de nietos para que me acompañen. Listo, claro. Entusiasmando hijos, a la esposa, a los nietos. Así que, no, qué bueno, qué bueno. Qué linda manera también de vivir el deporte y de compartirlo en familia y sobre todo también con compañeros de trabajo. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Grace. Y gracias a Mundo Socios que nos da tanto, no solamente en deporte, sino que nos ayuda en un montón de otras actividades y necesidades dentro de la cámara. Vamos a hacerle seguimiento a ese grupo de WhatsApp también de senderismo en bici, de mountain bike. Ustedes compartan este capítulo también. Estéis apasionados por el deporte. Nos vemos en el siguiente. Que estén muy bien.